Hoy te voy a enseñar cómo la cantidad importa. Vamos a hablar de los núcleos del procesador. Inicialmente los procesadores tenían un solo núcleo. Vamos a pensar que esto es como tener un solo cerebro. Actualmente los procesadores tienen varios núcleos, es decir, dentro de un mismo encapsulado podemos tener varios cerebros funcionando a la vez. No es raro que actualmente te encuentres procesadores de 8 núcleos, 16 núcleos o más incluso. Lo que implica claramente la posibilidad de ejecutar varias tareas a la vez de forma paralela, ya que una sola CPU ejecuta cada proceso de forma concurrente y no paralela. Y cada proceso se ejecuta de forma secuencial. Se irán procesando sus instrucciones una a una. En definitiva, en una sola CPU solo se puede ejecutar un proceso de forma simultánea. Aunque lo hacen tan rápido que tú puedes tener múltiples aplicaciones abiertas y piensas que están funcionando de forma simultánea. A esto se le llama ejecución pseudo paralela, ya que hay varias tareas en ejecución en periodos de tiempo solapados. Es decir, que el tiempo se reparte entre varios procesos. Con lo que la llegada de los procesadores multinúcleo traen consigo un paralelismo real en la ejecución de los procesos. Además, tenemos que distinguir entre núcleos físicos y núcleos lógicos. Los núcleos físicos son los cerebritos como tal que tiene mi encapsulado de procesador. Pero yo puedo utilizarlos de una forma más eficiente utilizando tecnologías multi-hilo como por ejemplo hipertreading de Intel o el hipertreading simultáneo llamado SMT de AMD. El multitreading implica una mejora por la cual la CPU puede mantener el estado de dos hilos de ejecución diferentes para así alternar entre uno y otro de una forma mucho más rápida que lo haría normalmente. Para ello tenemos que comprender lo que significa hilos de ejecución o subprocesos, que simplemente son divisiones de un proceso que trabajan con una independencia. Tenemos que distinguir también entre procesadores físicos, que son los núcleos concretamente que tiene mi procesador, o lógicos. Esto es una mejora a través de las tecnologías multi-hilo o multitreading, que incorporan tanto Intel con la tecnología hipertreading o AMD con la tecnología SMT o multi-hilo simultáneo. Esto quiere decir que a ojos de mi sistema operativo, si yo tengo un procesador de cuatro núcleos físicos que existen de verdad, mi sistema operativo va a ver en realidad ocho. Para saber cuántos núcleos físicos o lógicos tengo, podemos ir a nuestro administrador de tareas en la barra de tareas, botón derecho, administrador de tareas, iremos a la pestaña de rendimiento y a CPU. Y aquí en CPU nos estará diciendo el número de núcleos, en este caso físicos, y los procesadores lógicos, que en este caso son 16. Y esto es porque se está utilizando la tecnología de hipertreading, porque es un Intel. Un poco lo que viene a decir esto es que si yo estoy procesando algo, voy a hacer un mejor uso de los registros del procesador, que son las memorias por las que tienen que pasar la información, de forma que tendré dos resultados a la salida en lugar de uno.